No llores más, no llores más, no llores más, no cry, ay, 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 ay No llores más, no llores más, no llores más, no llores más, no cry, ay, ay, ay Te lo dije, lo que el amor es así, a veces el amor verdadero no es posible Te lo dije, no te enamores así A veces se enamoró en la de los hijos Lo que yo decía es que no viento de ti Es lo que tú sentías tan bien para mí El noviazco te va a cosar, baby Claro que sí Yo soy un prepatante, no quito grande Para olvidar ni el chavo adelante Nos conocemos, no te darás cosas No seas celosa, te digo, baby Te lo dije, no te dices caso Te dije que no te enamoraras de mis besos Y ahora me tengo que ir Y ahora te toca sufrir Te dije que no te acostumbraras a mis brazos No me llores más, don't cry 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 Tienes golés, no empiezas Lo empiezas a las manos J Baço, arriba Y exacto, a mano arriba ¡Muchas gracias!